¡Suscríbete! 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 se lleva en la piel por eso no lo van a entender los primos a la vez compamos igual el trapo de verón no lo ve más pichas ratas te vamos a matar no tengo un marco vivo igual el visitante de Bolívar fumando porros tomando vino es que no hay esta pichas ratas para que carajo vino no tengo un marco vivo igual el visitante de Bolívar fumando porros tomando vino es que no hay esta pichas ratas para que carajo no tengo un marco vivo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pichas, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, pichas, vamos! ¡Viva por salir campeón! ¡Dale, dale, dale, no! ¡Dale, dale, dale, no! ¡En la buena, en la mala siempre voy a estar con vos! ¡Esta hinchada, tan de loca! ¡Me lo pide, por favor! ¡Oca, abuelos, jugadores! ¡Que quiero salir campeón! ¡Toda la marcha vamos a copar! ¡El interior le golpeó la capital! ¡Todos los boletos de pichas se pondrán a llorar! ¡Dale! ¡Otra vez la bandera se la roba papá! ¡Los pibes salimos del enoje que este imperio es el baño! ¡Los pibes salimos del enoje! ¡Cantos los boletos de pibes salimos del enoje! ¡El asado de chamuyo de todos lo que escriben los diarios! ¡Los pibes salimos del enoje! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy tu imperio! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a toda la marihuana y tomando hilos! ¡Yo solo quiero verte jugar todos los domingos! ¡Toda la cancha vamos a rompar! ¡El interior es lo que es la capital! ¡Todos los despistas se pondrán a llorar! ¡Vamos a todas las banderas que la roba papá! ¡Oprime salirnos de los barrios! ¡Y que no hay esta aquí, bacha! ¡Para que caracolinos! ¡Yo tengo un barco vivo igual! ¡Felicitante hoy en lugar! ¡Jugando por nosotros, tomando hilos! Es que no hay esta chicas ya, para que carajo y no, yo tengo un marco y no hay más. ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a la revolución! 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 Vuelta a la oponera, y a los putos le quemamos la bandera. Hola, bachurero, acá está de nuevo, que saludará la banda de izquierdo. ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos, abuevos, que ganamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, vamos! ¡Oh, oh! Yo te chino a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¡Vámonos, vamos, bachurero, vamos a ganar! ¡Vámonos, vamos, bachurero, vamos a ganar! Yo te chino a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¡Vámonos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! Y a los putos le quemamos la bandera Hola Basunero, acá está de nuevo Te saluda la banda de Kero Volvimos a verte Como vos, no sé cómo vengo Borracho, borracho, te vengo a alentar La banda de la loca se va a todo lado Y ya recupiados te vamos a matar Como vos, no lo mataré Como siempre te seguiré Como siempre te alentaré Como vos, no lo vamos a ganar ¡Grané, no lo vamos a quedar! ¡Fuegos de frente del país! ¡No puedo creer! ¡Que una buena elafa no se va a matar! ¡No puedo pagar! Porque el tejido hace un sentimiento Yo lo llevo en la venta, no puedo parar Yo lo llevo en la venta, no quiero festejar No vamos a volar Dale, lobo que hay que ganar Dale, lobo que hay que ganar Juegos de fuerza y me vengo a ver No puedo creer que la buena es la mala Siempre vamos a estar Yo lo llevo en la venta, no puedo parar Yo lo llevo en la venta, no puedo parar No puedo creer que la buena es la mala No puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala Yo lo llevo en la venta, no puedo creer que la buena es la mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!